Este lunes 13 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a 93 funcionarios públicos de Nicaragua por considerarlos cómplices de socavar la democracia tras las elecciones ilegítimas de noviembre en las que Ortega fue reelegido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, explicó en un comunicado que la lista de sancionados incluye a miembros del Ministerio de Gobernación, de la Asamblea Nacional, jueces y fiscales que han impulsado leyes represivas contra organizaciones de la sociedad civil y condenas contra líderes de oposición, pero no reveló sus identidades. Estados Unidos está profundamente preocupado por las detenciones impulsas de presos políticos por parte del régimen Ortega Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil, remarcó Blinken en el comunicado de prensa. El Ministerio de Gobernación canceló otras nueve organizaciones no gubernamentales internacionales, seis de ellas originarias de Estados Unidos, dos de Italia y una de México, según la resolución publicada este lunes 13 de junio en la Gaceta Diario Oficial. Las organizaciones estadounidenses ilegalizadas son Engineering World Health, Amigos de las Américas, Giving for Living International, Research Triangle Institute, Aguana International y The Fiera Foundation. Las ONGs italianas afectadas son el Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la Solidaridad y Progetto Continenti, mientras las organizaciones mexicanas es la Asociación Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas Internacional. El Ministerio de Gobernación acusa a las ONG de no registrarse como agentes extranjeros. Desde el 2018 a la fecha, el régimen ha cancelado 53 ONGs internacionales, de acuerdo a un conteo de confidencial. Las presas políticas Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona, miembros de la Unión Democrática Renovadora Unamos, cumplen este lunes 13 de junio un año aisladas en la cárcel del Chipote por denunciar las violaciones de derechos humanos del régimen Ortega y Murillo. Familiares de Suyem Barahona denunciaron que la integrante de Unamo sigue perdiendo peso, mientras que Ana Margarita Vigil ha desarrollado hongos en la piel, debido a que su celda tiene goteras y se inunda con la lluvia. En una entrevista en el programa Esta Semana, Oscar Tellez, hermano de Dora María Tellez, reveló que su hermana se encuentra fuerte física y mentalmente, pese a las condiciones de confinamiento en las que permanece. Ella es una mujer fuerte, física y mentalmente. Está bien mentalmente, está sólida mentalmente y sólida en su posesión también. Físicamente está bien, ella no padece, no tiene enfermedades crónicas, entonces está bien. Recientemente, la Universidad de la Sorbona en París otorgó un doctorado honoris causa a Dora María Tellez por su excepcional trayectoria política y científica y por su contribución al compromiso social internacional. La entrega del reconocimiento se llevará a cabo en la sede de la Universidad de la Sorbona en tres fechas, 28 de noviembre, 9 y 14 de diciembre de este año. La universidad dice a Dora María Tellez que sería un honor que pudiera asistir en una de estas tres fechas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la octava visita en un año a los presos políticos secuestrados en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. En las visitas que se llevaron a cabo entre el 10 y 12 de junio, los familiares de los reos de conciencia advierten que los métodos de tortura y tratos crueles se han agudizado, hasta el punto que los reos políticos ya no son llevados a la enfermería, sino que un médico pasa valorándolos en las celdas y varios de ellos permanecen en celdas de confinamiento. Los familiares también denunciaron que sus parientes continúan perdiendo peso debido a que la comida se las entregan en un estado que no se puede ingerir. Reciben sol solamente por una o dos horas por semana y han desarrollado nuevas enfermedades, principalmente en la piel. El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, y el consultor en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, consideran que la nueva autorización para que tropas rusas entren a Nicaragua no representa una amenaza militar contra Estados Unidos, aunque alertaron de un posible ingreso de estas tropas para fines de espionaje y recolección de inteligencia. Yo creo que tenemos que mirar el decreto y la noticia en contexto. En primer lugar, no es la primera vez que Nicaragua emite un boletín en la Gaceta de esta naturaleza. La diferencia es que esta vez es mucho más detallado sobre lo que van a ser los rusos. El pasado 7 de junio se publicó en el diario oficial La Gaceta un decreto presidencial donde se autoriza la llegada al territorio nacional de militares de nueve nacionalidades, incluyendo centros centroamericanos, cubanos, venezolanos, estadounidenses y rusos. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, instó a los creyentes tanto dentro como fuera de Nicaragua a ser tolerantes, a buscar el bien común y a renunciar a la idea de imponer sus ideas a los demás. Durante su homilía de este 12 de junio pronunciada en la parroquia Santa Agatha en Miami, Florida. La fe en el Dios que es amor nos impide ejercer el poder en forma totalitaria e imponer un sistema de pensamiento único en la sociedad. Pensar distinto no es un delito, expresó el líder religioso en el exilio. Aunque Báez no mencionó a ninguna persona o institución por su nombre, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido condenados internacionalmente por ser una dictadura que agrede y encarcela a los ciudadanos que piensan diferente. Las declaraciones de Báez ocurren en un contexto de violencia y persecución en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua.